... Hoy estamos acompañando lo que es el lanzamiento de carnaval con el corso de Gualeguay, los carnavales en Gualeguay que junto con otros carnavales en la provincia están comenzando este próximo sábado pero bueno, ya lanzados en una temporada de verano que viene dando claras muestras y esperanzadoras muestras de un movimiento turístico muy importante hemos tenido ya una primera semana con un movimiento intensísimo con una ocupación promedio de más del 70% en la primera semana lo cual nos ilusiona pensar que podamos tener un gran movimiento durante toda la temporada de verano y que bueno, ya también lanzados en cuanto a agenda y propuestas que es realmente de una variedad y una riqueza que nos enorgullece y que bueno, este corso de Gualeguay sin duda que viene a reforzar y a dar más cuerpo a esa propuesta provincial Se ha trabajado y mucho, ¿no? Sí, se trabaja durante todo el año en las tres comparsas estoy acompañada de las reinas de cada una de ellas y bueno, los esperamos en Gualeguay, estamos cerquita el corso más divertido del país con precios accesibles Recordemos días y horario Todos los sábados de enero y febrero a partir de las 10 de la noche en Gualeguay ¿Qué se espera, no? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Estamos con mucha expectativa esperamos que vayan todos de la provincia los esperamos en el corso más divertido del país Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia, yo soy la reina de una de las comparsas de Gualeguay, San Bavirá la cual se identifica por su espíritu carnavalesco y bueno, quiero hacerle la invitación para este sábado 11 de enero a que nos acompañen a la fiesta más divertida del país Hola, soy Angelina de San, reina de la comparsa Sisi, la más antigua este año cumplimos 41 años saliendo así que nada, los esperamos ahí el sábado que viene Hola, mi nombre es Guiara Zapata soy la reina del carnaval de la edición 2019 los esperamos en Gualeguay todos los sábados de enero y febrero para divertirse, un carnaval familiar, accesible para todas las edades así que los esperamos un espectáculo como otro no hay lo encontrarás aquí de la mano de Sisi Gualeguay 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 Gualeguay